HBO Films, en asociación con Fine Line Features, presenta la historia de la lucha de una chica. Lo importante es estar alertas al llamado de Dios. Entre la fuerza de su fe. Ella prefiere salvar un hombre que estar con Dios, me parece. Y la maldición del hombre. No te preocupes de mí, no te ríos, no te preocupes de mí. De los produjeros ejecutivos Pedro y Agustín Elmodovar. La chica de la lucha. Ya no despiertan en tu mente el ardor. Quédate, que aún guardo caricias que tú no conoces de mi plenitud. Y otras nuevas te voy a inventar. Para que te quedes conmigo. No te preocupes de mí, no te preocupes de mí, no te preocupes de mí. De los produjeros ejecutivos Pedro y Agustín Elmodovar. La chica de la lucha. La chica de la lucha.